¡Ey! Estábamos bien tranquilos Hasta que llegaron Y bueno Ahora, un poco más cómodo Queremos una respuesta Queremos un concepto De algo Válido Audible Un poco de Originalidad Queremos Lujo y bienestar Tu verías que se ensanchan en los dedos en la espalda Pruebas de un acontecer de sugestiones que no tachan tus principios y más finca Inca bien el diente Llévate a casa un buen trozo Deja doble espacio dos veces Masajéate, vibratos y tembleques mientras oigo como suena Venas el camino de uno de los fluidos que compone este conjunto Llegará hasta el dulce polvo de ahí salieron En el barro se revolcó y alojo un pensamiento Enredado de conceptos Pensado a sus conscientes por doquina en el estado de este nuevo amanecer Ven, ten fe en ti Transmite renovando y refrescando creaciones con musicales del baúl El llanto de un mi ambiente en el ataúd Donde guardas las guarradas Por ejemplo Y vuelves a Asumirte Vuelves a Llegamos a Donde ¿Dónde? ¿Dónde? Soy yo Nuevamente ¿Dónde? ¿Dónde? Lujo de bienestar Sí, el lujo de bienestar 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 Ey, ey, ey Ey, ey Sí, 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 nos acercamos a cuatro sitios, caminando de la mano, ya llenan los vientos de la ciudad contaminada. Desde Madrid hacia el infierno, entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 Un callejón oscuro del Bronx Y un hombre se acerca tapando su cara Esbanzo mero, digamos, elegante Y se acerca siniestro, sintiéndose el mejor en todo Y se saca una pipa, dispara, ¡pam! y dispara Soy un master del Bronx de Nueva York Me saco mi pipa y te meto un tiro, ¡págame! He matado al que encargaste, ¡págame! He matado al que encargaste, ¡soy un hamster! Soy un hamster, no un hamster Y no un hamster Mata al hamster De un cigarro en un bar a medianoche Un cigarro en un bar a medianoche Con tres whiskeys y tequila Moriré emborrachado Con un cigarro en la noche Soy un hamster ¡Pam! 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 Soy un bolido hamster ¡Pam! 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 Soy un hamster ¡Pam! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¡Bemonía Arcer! Y así se arreglaba todo hace mucho tiempo. Bueno... Voy a sobrevivir. Siéntate en la acera patalea y date vueltas sobre ella Mientras otros se lamentan por una cena de alegría sucia Completamente llena de enfermedad Dispuesta a molestar dado su malestar continuo Has ido a muchos vicios Al fin y al cabo estos de todos Trátalo como quieras pero piensa en el retorno Maternala y sencilla desconocida pero válida ya La intención está claro que sí que cuenta Apuestas dos ciegos que confían en algo que dicen más profundo Una simple reacción química sensitiva No te ibas tú tan rápido que te bajaron del caballo con la misma Yo creía en ligaduras de energía Como hilos y en ancianos que tejían con amor Hasta que los envenenaron y se fueron a curarse y descansar Dolor por el lejano que se sacrificó Por un futuro de dudosa integridad Ahora queda a ver si aguanta, ¿no? ¿A qué hora crees que viene el que la arma, eh? Se atreven a adentrarse en los mares desconocidos Se pierden en la espuma de las olas Lo que quiero es sobrevivir Para mí la supervivencia está ahí afuera, en el desierto Corriendo con los lobos y las vacas Y los insectos y los pájaros y los arbustos Y todas esas cosas Medita cerca de las materias expuestas en los sitios por los que vas Visita desde dentro de las inquietudes del corazón Verás el más Así que esto es lo que quiero decirles a toda la gente que ha deseado morir alguna vez Los que incluso pueden llegar a caer en el abismo llevados por su locura Medita cerca de las materias expuestas en los sitios por los que vas Visita desde dentro de las inquietudes del corazón Verás el más No, qué mal Yo no, en absoluto En absoluto Cuando yo era un psicópata Era un psicópata tranquilo Auténtico Todo lo contrario Siempre tenía buenos deseos para la gente Todo lo mejor, una buena vida Eso es lo que deseaba a todos Siempre Antes era más bien el psicópata pacífico Lo digo con total sinceridad Siempre me he contenido No hay nadie o qué Ey Johnny Ey Es bueno Ey Donde van Donde están Todos los que faltan Me he despistado un momento y ahora puertas abiertas y casas vacías La estampa de una ciudad calcinada Si hay seres son zombies Drogados como abstraídos Como en otro tiempo Más lento y más rápido a la vez O no lo sé Donde fueron los que no están Donde En soledad En soledad y continua Las enteras creaciones No sé dónde están Pero sé que un poco está aquí dentro Y me conformo Y me conformo En soledad En soledad En soledad En soledad En soledad La forma en que la música resuena en sus cuerpos No suele ser tomada en cuenta Que nunca ceux No suele ser tomada enнять En soledad El 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 Quiero proponeros hoy un pequeño experimento. Gracias por participar. Es muy sencillo. Pondré una pieza de música y tenéis que dejar que entre en vuestros cuerpos, por así decirlo. Moveos con la música para que veáis cómo la recibís y cómo actúa en vuestros movimientos. Dejad que el bolígrafo baile sobre el papel al son de la música. Las pruebas musicales habituales incluyen la interpretación de melodías infantiles o escalas para ver qué tal pueden copiarlas. ¡Suscríbete al canal! 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 posteriormente degustada en un plano físico que he llevado al sideral de la oscuridad infinita al monte o a la playa, al infierno, a la vera y volver a realizar la fotosíntesis en una isla afortunada por medio del océano ahogándome ahogándome vamos caerán ya los rayos caerán ya los rayos indiferencia ante el caos me sentaré a esperar el miedo paraliza respeta lo desconocido quizá viene de otro lugar alejado, no sé no sé no sé La energía, 2007, agosto Traeme una vez más a domicilio el vacilón Pa' no moverme del sillón, ser un poco solo yo Aroma hormona humana, más bien descolocada Hoy es sábado, paréntesis menos toca aire Para descongestionar, quizá rutina vaga pero dura Astía en la envoltura con un núcleo líquido Que se deja llevar por las lunas y mareas Aunque las tenga sin cora Ese brillo en calle estrecha toca Pero de otra manera, no queda más monedas pa' deseos A menos de 500 kilómetros contigo Entonces, ¿dónde vamos? ¿Otra vez? Enciende la luz, ¿no? Por lo menos, joder Continúas recaídas como tránsito por las calles Embarradas con la baba o el resto que marca la estela Del salvaje por las aceras se huele el putrefacto al moroto En cualquier cosa que se pueda destruir Ya, ya está roto Y si lo siento De que me sirva ahora Si en el mundo pasan cosas mucho peores Si es que a veces me emociono y me dejo llevar por todo mi alrededor Que hay una voz que me dice que La suerte del control De unos principios básicos de humanidad Tranquiliza Por lo que se ve por ahí fuera Más que nada Cosa rara Mucha cosa rara La gente se pelea por estupideces Y se matan por religiones No entanto en el mundo pasan No entanto en el切ote de maquilio No entanto en el mundo pasan No entanto en el mundo pasan Desde el recuerdo de la calidad Una más al aire Desde la gruta atrapa minutos Y encierralas el software Y haz algo que se pueda oír Si como ejercio os ve baludos y suelto ondas Escaparate de algo que nunca te comprarías No te la arañas, polvo, suciedad Espera un minuto más de todas formas para escaparte Los pantanos son un charco en el fondo de un barranco Cuarteado y frecuentado por turistas La búsqueda del paraje perfecto en una jungla de edificios y coches Se reduce a otro escaparate más que nunca te compraría Por favor dame cuatro árboles alrededor de un asiento Y volar es feliz hasta un grandioso monte de la orisilva Una vez soñé a atravesar nadando al aire como si fuera mar Con seres de otra densidad Que no envejecían, se mantenían en un estado sin gravedad Como flotando en una especie de gelatina orgánica Viva te contenía, suaves ondulaciones medio rítmicas pero no sé que te estimulan Mientras algo alguien te acaricia por el cuello Digamos que podría pasar la línea y apretar un poco más Entonces quizá lleva soñando ya tres semanas Calibrando tu recortada te pellizcas y no eres tú para nada Con forma de conatarme a poca cosa, dice Y tengo hambre de unos giradeos agudos Melodías Entonces quizá cayó Un día más Te amo